Es 12 de julio, fecha en la que se recuerda que hace 469 años se impartió la primera cátedra de derecho en el país. Fue en el año de 1553 por Bartolomé de Frías y Albornoz. Es por esto que se recuerda esta fecha como el Día del Abogado en México, profesión responsable de defender y hacer cumplir las leyes. El Paraninfo de la Universidad de Guadalajara recibió la reunión nacional que conmemora el 61º aniversario del Día del Abogado en el país. Habla el jurista Jorge Eduardo Pascual López, presidente de esta organización. Todas las mañanas se viola la constitución y eso no puede ser. Para eso no está el Ejecutivo. Al revés, lo que protesta cuando protesta su carácter de presidente de la Unión es respetar la constitución y las leyes que de ella emanen. Y esto, todas las mañanas se violan textos de la constitución. Esta organización creó el Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Para recordar la importancia de la ciencia jurídica, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el PRD. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Yo diría y agregaría un instrumento de paz y de armonía. Hoy, esta conmemoración, que he tenido el gusto de acompañar en otras ocasiones, como en el Estado de Puebla, tiene como marco el Estado de Jalisco. Cuna de uno de los abogados ilustres de nuestra historia constitucional, de Mariano Otero. Su legado está presente. En 1.600 instituciones educativas en México se imparte el derecho constitucional. Para el presidente del Movimiento Ciudadano Jalisco, Manuel Romo, el abogado representa la defensa del crucial momento que atraviesa el país. Esta institución, sin duda alguna, ha fortalecido en gran medida el trabajo de las y los abogados. Pero sobre todo en este momento de los legisladores que afrontan las ocurrencias de un gobierno federal que utiliza a su mayoría para crear un espejismo democrático. Por su parte, la diputada Laura Aro, recientemente nombrada como presidenta del PRI Jalisco, no menos distinta al tono de los oradores, insistió en la falta de respeto al Estado de Derecho que desde la cúpula presidencial se lanza a las distintas voces. Este régimen autoritario ha sido incapaz de convivir con las voces críticas de quienes pensamos distinto y hace uso de todo el aparato de gobierno para instalar una narrativa de división, de odio y de venganza. De todos quienes pensamos distinto, seamos opositores, seamos adversarios políticos, periodistas, medios de comunicación, activistas, estudiosos del derecho, sociedad civil organizada. Es la profesión de la abogacía que vio su celebración con la entrega de la medalla Manuel Cresencio Rejón. Esto para mí es una satisfacción y la comparto con todos aquellos abogados que luchamos o luchan siempre por que la justicia llegue a los demás. 12 de julio, Día del Abogado en México. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndez.